La Municipalidad Provincial de Puno, a través de la Subgerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico Rural, invita a la población en general a la Feria de Artesanía Textil, a realizarse desde el día viernes 8 al 13 de febrero en el Parque de las Aguas de la Ciudad de Puno. Se otorgará un descuento del 10% con la presentación del ticket de invitación de los artesanos. Te esperamos a las 11 de la mañana.